Otorgar servicios a los cuales la sociedad no puede acceder por su situación económica es una nueva forma de protesta por parte de la Universidad de Guadalajara. Las brigadas multidisciplinarias Noslate Servir acudió a la unidad deportiva Lombardo Toledano en el municipio de Tonalá para atender a niños, jóvenes y adultos con servicios gratuitos de consultas médicas, dentales, psicológicas, nutrimental. Además, se realizaron activaciones físicas, asesorías legales, pruebas COVID, entre otros servicios, a los cuales algunos vecinos de la Jauja no pueden acceder por su alto costo. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, asistió a la brigada y señaló que esta es una nueva estrategia de protesta, con la cual se busca servir a la ciudadanía y demostrarle al gobernador que con educación y calma también se puede apoyar a la universidad. Hoy es la primera jornada de este cambio donde la universidad va a demostrar que vamos a protestar trabajando, vamos a protestar sirviendo, vamos a protestar con educación, con calma. Y bueno, es una nueva estrategia en donde queremos demostrar al gobernador que nos vamos a dirigir a hablarle a su jefe, que es a los jaliscienses. La universidad seguirá convenciendo a los jaliscienses de la gran universidad que tenemos y de la importancia de que la universidad sea apoyada a partir de la cerrazón que ha tenido tanto el gobierno federal como el gobierno estatal de no tener crecimiento presupuestal. Las brigadas multidisciplinarias Noslate Servir se estarán presentando una vez a la semana en diferentes localidades del área metropolitana de Guadalajara con sus diferentes servicios. Los diagnósticos que requieren de seguimiento serán canalizados a los centros universitarios para posteriores consultas. A la par de estas brigadas, los días sábados se están realizando actividades culturales y artísticas, ya que con arte también se protesta. Con las imágenes de Antonio Campos, Parú de GTV, Canal 44, Pablo Toledo López.